Música Chicos, bienvenidos a God of War 3 Continuamos con Kratos En esta búsqueda Por vengarnos La venganza, ¿no? La venganza contra Zeus La venganza que está, creo yo, más cerca Que nunca, estamos yo creo muy cerquita del final Y ahora lo que estamos haciendo Es Liberar la caja de Pandora Queremos liberar ahora por fin La caja de Pandora Y con ello Y con ello Matar Zeus Y matando a Zeus Habremos acabado con todo el Olimpo Porque ya no, 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 no quedaría nadie aquí Dale, dale, dale Va con calma, ¿eh? Príncer Ahí va, ahí va el laberinto para arriba Pandora Pandora por ahí agarrada No es muy estable eso, ¿eh? No parece muy estable Uf Ya, 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 decía, ya No sé yo si cuando lo va a llegar arriba Hostia, se ha caído hasta por ahí Uuuh Pues sí que va a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí Pues sí que va a llegar Está destruyéndolo absolutamente todo Hola Ahí está Ya la veo, Kratos En la oscuridad El fuego de la esperanza nos liberará ¡Pandora! ¡No! Sabes por qué estoy aquí Me has traído para hacer esto Voy a encontrar otra manera No, Kratos No existe otra manera ¡Déjame ir! ¡No, niña! Yo no soy una niña ¡Me haces daño! ¡Hola! ¡Hostias! ¡Sacarrao! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta Por esta cosa Está empezando a irritarme, hijo mío ¡Suelta a la niña, Zeus! No confundas este objeto Este engendro de Hefesto Con tu carne y con tu sangre Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano Tu búsqueda de Pandora Tu intento penoso de expiar la culpa Por la muerte de tu familia No ha traído nada más que infortunios al Olimpo Fíjate bien en lo que has conseguido Destruirlos absolutamente todo Y matarlos a todos Solo veo Lo que he venido aquí a destruir Apiadarme de ti Ha sido mi gran equivocación, Kratos Y compadecerte de esta cosa Ha sido a la vez tu mayor equivocación Esto no tiene nada que ver con ella Tiene mucho que ver con ella ¡Suéltala! Como desees Se viene ya, se viene ya el combate contra Zeus No creo que sea definitivo Esto es una previa Esto es un calentamiento Ya veremos si hay esperanza o no Venga, tú Venga, flipao Quieto, quieto, quieto No, 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 no No le puedo deslumbrar No le puedo deslumbrar Cuidado que me está calentando Venga No me voy a rendir ¿Crees que me voy a rendir Después de todo lo que hemos hecho Para llegar hasta aquí? ¿Crees que me voy a rendir? De verdad, de verdad Venga, te quedas tú Eh, no te vayas No te vayas Eh, no te vayas Venga Venga, que te estoy calentando Pero bien En qué momento me he quitado Los puños Va, va, va Ahí, ahí, ahí Buena calentada Buena calentada ahí No le voy a hacer nada Pero le voy a servir Para ganar tiempo Hostias Uy O hacer ¿Vas a salvar a? Y tú lo sabes Por favor Calla Kratos Sabes que esta es la única manera No la escuches Kratos Por una vez en tu penosa vida No falles No le falles Como ya le fallaste A tu familia Se fue Pandora No, Pandora Creo yo Que ya no está Eh, Kratos ¿Y Zeus? Ahí Es el momento Kratos No pierdas el tiempo Y no se hace dos detrás ¿Vacía? ¿Vacía? Después de tanto buscar Después de tanto sacrificio Y al final solo has conseguido Otro gran fracaso Uff Zeus no sabe Lo que te espera Ven, ven, ven No te vayas A ver Lo único malo de esto Ha sido que Pandora se ha sacrificado Para nada El hecho de que No encuentres nada aquí Para mí no significa nada Vamos a reventar a Zeus Yo creo que Kratos estaba ya preparado Para reventar a Zeus en este punto Estamos muy preparados Hemos matado a cuatro dioses Bueno, o a más, yo que sé A más, ¿no? En el balance total hemos matado ya Muchos dioses Está bien, ¿eh? Menudo caos Voy a tener mucho que hacer Después de que te maten Ven por mí, padre Es hora de acabar con esto Sí, hijo mío Ya es la hora Venga, sí, sí, ya es la hora Venga, vamos a ver, vamos a ver si es la hora ahora Vamos a ver si es la hora ahora, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver No corres tanto, no corres tanto Venga, venga, venga Sí, sí, golpea, golpea Creo que no me ha dado en esa última Ahí sí Tío, muchos rayitos me están tirando Déjate ya de tirar tantos rayitos ¿Eh, Zeus? Tú, 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 tú Que te vienes arriba Que te vienes arriba con tantos rayitos Es bastante, ¿eh? Eso es No vuelo, creo Mira quién ha aparecido El reinado del Olimpo ha terminado Gaya ¿Sigues con vida? Mi mundo Te está sangrando por tu culpa Yo jamás he pretendido matarte, Espartano Pero no me dejas otra opción Ah, combate a tres Pero bueno, pero bueno, pero bueno Y este combate a tres ahora de repente Ah, vamos a combatir en el interior de Gaya Ah, pues no, no, no No vamos a combatir No está Zeus aquí conmigo Esto por desgracia solo se va a poder solucionar de una forma Matando a Gaya, ¿no? Matando a Gaya Primero Y luego a Zeus Después del inicio que tuvimos en el juego Tenía pinto de que a los titanes Los íbamos a tener que matar Este es el corazón de Gaya Y esto, que antes no podíamos romperlo Ahora sí podemos Te lo has buscado tú sola, eh, Gaya Hay que, ¿puedo dispararle ahí? Estaba golpeando de lejos porque parece que va a explotar, ¿no? Pero no, no, no es problema Era muy necesario, Gaya, que te metieses aquí ¡Hostias! ¡Ja! Mira qué va a aparecer aquí ahora ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjate de llevar tanto rayito, eh Déjate de llevar tanto rayito Me gustan mucho los rayitos ¿Puedo cubrirme todos los rayos estos que me tiran? O O solo me queda esquivarlos Venga, va, 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 va Ahí Vale, 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 vale No era un mal momento, no era un mal momento eso Ah, y se va a golpear la Gaya ahora Ah, y a recuperar toda la salud de Gaya Ah, perfecto Que se está golpeando a base de golpear a Gaya Ah, que ha sacado dos clones Ah Está calentando un poquito Vale Vale, si golpeo a Gaya me recupero a salud Tío, lo de los clones estos, que... Que broma es Deus, esto de los clones, que broma es No paraba de saltar y de esquivarlos todos Pero de repente han tirado cuatro seguidos Oye, no paraba de golpear En algún punto, digo yo, que Tendremos que Hacerle un remate, ¿no? Vale Vale Uf Cuidado Que tiene la espada del olimpo Se lo vamos a clavar a Gaya, ¿eh? Lo estoy dando bien ¡Mierda! Vale, 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 vale Por lo menos Me ha guardado esto He querido ir rápido y me he equivocado Venga, va, 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 vamos Vale, ya veremos, ya veremos Zeus Venga, va, 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 va Joder ¿Pero si lo he echado bien? ¿Lo que dices? ¿Lo he echado bien? Uy, eh, timada, ¿eh? Joder Sí, 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 sí Se va a quitar No, no, no Dos por uno, ¿eh? Dos por uno, ¿eh? Dos por uno Sí, 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 sí Uf, no estoy seguro de que esté muerto Le hemos atravesado Vale, sí, nos hemos cargado a ella Sí, 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 sí A ella sí Ceo no estoy seguro Le hemos atravesado el pecho, pero Quiero verlo yo Está ahí Y parece que ha muerto No me fío Que haya sido muerto porque ha acabado de echar mil pedazos ¿Ha muerto? ¿Qué? No, pues esto ya es fumada ¿Esto qué es, tío? ¿Ya ha salido el alma del cuerpo o qué? ¿Pero esto qué es ahora? ¿Pero esto qué es ahora, Zeus? ¿Pero esto qué es ahora, Zeus? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Andora? ¿Ves? No sé, no sé qué es esto No sé, no entiendo nada, ¿eh? Un rastro de sangre ¿Qué es este final? No entiendo nada, ¿eh? No sé qué está pasando No sé, no sé qué está pasando Estoy callado disfrutando el momento Pues si alguno de vosotros está viendo Lo que disfruta el momento también Me parece espectacular Esa que habla es Pandora Lo de la gente, los fuegos ¿Eso no es solo de las notas que habíamos visto Donde estaban los Los tres jueces del inframundo? Aunque creo que sí ¿Pandora? En la oscuridad El fuego de la esperanza Nos liberará El fuego de la esperanza Es su propio fuego Yo soy algo O alguien Hola ¿Puedes ver? Te está cambiando Ya va siendo hora de que entierres tus manos La luz revela la verdad La puerta del perdón Viene de él Para ser perdonada Debes encontrar la puerta De perdón ¿Qué va por allí? ¡Voy Pandora, voy! Un drama también El de matar a Atenea Sin querer, claro Se cruzó ¿Lo tenía? Su padre, Kromos El mismo miedo Que desató la gran guerra El miedo Que empujó a Zeus A matarte a ti Su hijo Zeus utiliza el miedo Para matarte a la oscuridad Enfrenta Te a tus demonios Y en mi años Guau ¿Sigue estando Pandora? Sigue guiándome Pandora Buah, si es como he comenzado El primer God of War ¿Recuerdas aquel día, Espartano? No permitiré que le hagas daño Que tengas suerte Con esa ramera A la que llamo Esparto No lo eres carteral Tu destino ¿Son todas las víctimas de Kratos? No me he dejado muerme No me he dejado muerme Vale Son todas las víctimas de Kratos Mueve Kratos Yo te creí Y yo acabaré contigo Muerte De una vez Muere Kratos tiene mil vidas Joder, no puedo ir más rápido Pandora, hija ¿Qué es eso? Una puerta No, no es la caja No se supone que estaba vacía La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra alma Cuando lo demás está perdido Hola No puedo golpearme No, no puedo ir No, no estoy No 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya no te libras. No, te libras de esta. Sigue, 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 sigue dándole. Da igual que no veas nada ya. Buah, esto es para censurar... ...la paliza que le estamos dando. Buah, ya en este punto no se ve nada, tío. Espero ver una imagen final, eh, de cómo queda. Oye... Vamos a estar aquí 5 minutos pegando a la Zeus He parado Muy entero estar Oye, después de la paliza que le daba ¿Cómo va a seguir vivo este hombre? ¿Qué acabo de pasar aquí? ¿Ha muerto? ¿Eso era como la explosión final de su muerte o qué? Ha sobrado bien, Kratos El mundo, libre de las cadenas del Olimpo Y purificado en el caos Está listo para oír mi mensaje Mira a tu alrededor El mundo es una pura ruina ¿De qué sirve tu mensaje? Vete si es tu deber Pero antes Entrégame el poder que contenía la caza La caja Estaba vacía Eso no es cierto Puedo verlo en tus ojos Usaste mi poder para matar a Zeus Y todavía lo conservas ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males Y los encerró en la caja Yo temía lo que sucedería Si se volvía a abrir Así Invoqué el arma más poderosa del mundo Y la guardé en la caja Te lo dije Estaba vacía Pandora se sacrificó en vano Ella murió Debido a mi necesidad de venganza Me parece que te equivocas Usaste mi poder para matar a Zeus Yo temía hacerlo A menos Por supuesto Al abrir la caja Liberaste los males sobre los dioses Los infectaste Los cambiaste El propio Zeus sucumbió a la oscuridad Por eso estaba tan furioso Y tan obsesionado Con que murieras Lo había consumido el mal El miedo Yo creía que el poder que guardé en la caja Nunca salió Siempre pensé que te serviste de los males Para acabar con Ares Pero me equivoqué El poder que sacaste de la caja Era mío Te dio fuerza suficiente Para enfrentarte a Zeus El valor necesario Para vencer el miedo En el fondo de tu corazón Kratos Hay esperanza Ha permanecido oculto Ahogado por la culpa Y por los errores de tu pasado Cuando tú mataste a Zeus Debiste de provocar que se reanimara ¿Qué ha sido Kratos? La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma Cuando lo demás está perdido ¿Qué ha sido Kratos? Solamente recuerdo Las cosas que he perdido Es por ello que has de entregarme el poder Yo sé qué implica en realidad Y dónde debe estar Confío en que harás lo correcto Kratos No deberías Me lo debes Kratos No te debo nada Yo te convertí en Dios Yo te protegí de la cólera del Olimpo Yo permití que te vengaras de Zeus Se acabó Atenea ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de... Mi venganza No puedes No me digas Pero cómo vamos a notar A Atenea Si está muerta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡No! Se supone que era para mí Ellos no sabrán qué hacer con ella Me decepcionas Espartano ¡Atenea! ¡Josotros no salió! Ah, que acabo aquí Guau Guau, que final, ¿no? Guau, que final, tío Me ha parecido el mejor Me ha parecido el mejor Me ha parecido el mejor de los tres, tío Esa alianza inicial con los titanes Ese momento en el que Los titanes entran en guerra con los dioses del Olimpo Ven que Ve Gaia, ¿no? Principalmente que Que la guerra es entre ellos y que no incumbe a Kratos Lo deja fuera y al final Kratos acaba matando a los titanes Y acaba matando uno a uno A todos los dioses del Olimpo hasta llegar a A Zeus, ¿no? Esa relación que forja con Pandora Pandora que se le va apareciendo poco a poco Desde el principio Y Kratos al principio no le presta mucha atención Hasta el punto en que Se da cuenta de que Pandora es la llave para abrir la caja Y con ello conseguiré poder para derrotar a los dioses Un poder Que como ha dicho Atenea Es un poder que Kratos tiene Desde que abrió la caja de Pandora por primera vez Para vencer a Ares Pero que no se había manifestado hasta ahora Y gracias a Gracias a la propia Pandora Es que se ha manifestado ese poder Al final Kratos ha consumado su venganza Su venganza contra los dioses del Olimpo Contra Ares, el primero de ellos Y contra Zeus como cabeza del resto Aunque los ha acabado matando a todos Interesante también la reflexión de Atenea Al abrir la caja de Pandora Kratos obtuvo el poder Ese poder que Atenea dejó en la caja Y los males Todos los males que había reunidos en la caja de Pandora De alguna forma los absorbieron los dioses Es por eso que Que el mundo se encontraba en esa Situación tan caótica Y que los dioses estaban teniendo esos comportamientos tan Tan agresivos Tan oscuros Y claro Final Final ha hecho Ha hecho incluso una doble baja Ha acabado con Con la líder digamos De los titanes Gaia Ha acabado también con Cronos Por otro lado El padre de Zeus Acabó con Cronos Y ha acabado con el propio Zeus también En esa batalla Final Es un mundo en el que no han quedado deoses No han quedado dioses Porque Atenea también está muerta Atenea El tema de Atenea es Es interesante Porque al final Atenea Cómo se está presentando Atenea aquí Como un espíritu ¿Cómo qué? Si Atenea se presenta como un espíritu ¿Por qué el resto de dioses no pueden? ¿Por qué Atenea siendo un espíritu Puede interactuar con la espada O con Kratos? ¿No puede tocar? ¿Puede haber tacto? No sé Eso No lo tengo yo muy claro Pero bueno Al final Atenea es la única Que ha quedado viva Bueno Viva no Está muerta Pero Paga como un espíritu Por el mundo Y Kratos Puede acabar con todos ellos Después de consumar su venganza Ha decidido acabar con Con su propia vida Al final ¿Cuál era el futuro de Kratos si no? Claro es que te paras a pensarlo Y dices Vale Te acabas de cargar a todos los dioses del Olimpo Te acabas de cargar a todos los dioses que existen El mundo es un caos absoluto No tienes a tu familia ya Hombre A Kratos tampoco le quedaba ya mucho que hacer ¿No? Como mucho quedarse con Afrodita ¿No? Como mucho quedarse ahí en el Olimpo Con Afrodita Eso Veo Bueno habría sido un mal final Para la vida de Kratos ¿No? Retirarse ahí Jubilarse ahí Con Afrodita Pasándoselo bien A diario Constantemente Y ya está Ah pero siendo Dejando la coña a un lado Creo que era el único final Que había posible ¿Era esto? ¿O vagar por el mundo? ¿Sin ningún fin? Sin nadie a quien querer Probablemente No No había mucho más Es que no había futuro Para Kratos Kratos ha consumado su venganza Pero No tenía motivos Para seguir viviendo Después de eso Ahora bien Esto a mi me deja Me deja dudas Esto Es que no me lo esperaba para nada Que es algo que tiene sentido Pero no me lo esperaba para nada Teniendo en cuenta Que han salido más juegos De God of War ¿Sabes? Es como Que alguien me explique ¿No? Cómo está este señor muerto Si O cómo ha muerto ese señor En el final de este juego Si supuestamente hay más Hay más juegos todavía De God of War Por ahí Pero bueno Eso es algo que No sé No sé qué explicación dar Aunque No sé No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Pero bueno Hemos terminado la trilogía God of War 1 2 3 ¿Qué nos queda? Queda todavía ¿No? Queda todavía Hay por ahí Algún spin-off De Playstation De la PSP De la PSD Creo también Esos no creo que los juegue Pero sí que está God of War Ascension Vale Que creo que también Es un juego que salió No sé para qué consola salió La verdad Pero está aquí Lo tengo aquí Playstation 3 Vale Este no le sacaron un remaster El principio God of War Ascension Es No sé Temporalmente No sé dónde está ubicado Pero Puede que sea Entre Entre El 1 y el 2 Creo que es entre El 1 y el 2 En la línea temporal Creo que es entre El 1 y el 2 Cuando Kratos Es dios de la destrucción Dios de Dios de la guerra Pero no Creo que está por ahí Ubicado el El Ascension Pero el salto de aquí Al God of War De Playstation 4 Eso mismo lo vamos a tener que explicar Eso mismo lo vamos a tener que explicar Además se ve que Ahí hay un lapso temporal Bastante importante Porque aquí vemos un Kratos Relativamente joven El Kratos de God of War El God of War Ragnarok Es un Kratos ya viejo No sé Pero si Kratos muere aquí Es que no Que si Kratos muere aquí A mí no me están cuadrando las cosas La verdad Pero bueno Ya cuando yo llegue A jugarlo Ya veré como Como está explicado Todo eso Por aquí no hay mucho más que ver La verdad Los Kratos Pues no sé Acabaron ahora Supongo Y Y es que no sé La verdad Me ha dejado esto aquí Y Me ha dejado descolocado Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Tengo que decirlo Es el que más me ha gustado Creo que Tiene mecánicas de combate Muy interesantes Hemos visto hasta cuatro armas Cada una con sus respectivas habilidades En cuanto a tipos de enemigos Creo que sí que hemos visto Los mismos Sí que hemos visto los mismos Que en entregas anteriores Pero Bien No creo que hayamos tenido Situaciones de combate Masivas Tanto como en los anteriores El primero y el segundo Recuerdo que había muchos momentos De Estar mucho tiempo Combatiendo Y combatiendo Y combatiendo Creo que en este Está mejor Está mejor planteado ese tema Y no se te hace tan Tan pesado Y luego eso Las mecánicas de combate De las armas nuevas Y tal Me han parecido Interesantes Combates contra jefes Creo que han Que han estado bastante bien También Nos hemos enfrentado Cuatro dioses Está bastante bien Cuatro dioses Aparte de los dioses También vencimos a Heracles Tuvimos el escorpión gigante Es al que enfrentamos Me estoy dejando otro Me estoy dejando otro También Que era así Grande Creo que me estoy dejando otro Por ahí Que me estuvo guapo Y luego por supuesto La batalla final Contra Joder Cronos Cronos Y por supuesto La batalla final Contra Zeus Y ese Momento en el que Se ha ido a la oscuridad Más Más absoluta Espérate que tenemos Postcréditos Espérate que tenemos Postcréditos Uy, 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 uy Ese rastro de sangre Que llevaba el acantilado No he visto nada, tío O sea, no he visto nada Como de fondo A lo mejor había algo así Escondido de fondo Moviéndose Si lo había no me fijado Pero ese rastro de sangre Desde donde estaba El cuerpo de Kratos Hasta el acantilado Uy, 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 uy Vale, 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 vale Ya está, ya está No me hace falta más Te deja entrever que Kratos no ha muerto ¿Vale? Tenía una Tenía una apertura en el pecho En el abdomen A los Goku y Raditz Cuando Piccolo los mata Pero Parece Parece Que está vivo O alguien Lo ha salvado O Yo que sé O de alguna forma Mágica Sobrevivir Pues Qué bien, ¿no? ¿Cómo te deja ahí El guiño de Oye, que Kratos no está muerto Que Kratos no está muerto Pues nada, señores Esto Acabó por aquí La verdad Me he fumado el juego En un día Así os lo digo No, no Así os lo digo Porque así Así ha sucedido Me he fumado el juego En un día No es un juego largo Me habré estado Siete horas Si es que he llegado Seis horas y pico Siete horas Más o menos También hay que tener en cuenta Que el juego De la dificultad Más fácil que hay Porque así me quitaba El tema combates Que no es lo que más me gusta Pues Me lo quito De una forma Un poquito más rápida Y Ya está Mucho más que contar De verdad Me lo he pasado muy bien Hacía Pues eso Dos meses Que no he jugado A ningún juego Y De hecho Era el God of War 2 El que terminé Hace un par de meses Me he pasado ahora Este God of War 3 Me ha gustado bastante Y seguiré Seguiré jugando la saga Seguiré jugando la saga Vamos a ir a Ascension Como digo Que creo que está ubicado Entre el 1 y el 2 Temporalmente Y luego ya los de Playstation 4 Y Playstation 5 No sé God of War Ragnarok Pero bueno Por superar God of War 3 Se ha bloqueado desafíos Modocaos Atuendos Vídeos Me gustaría ver el final Tío A ver ¿Los vídeos de qué son? A ver si se hizo Combate No sé qué Vale, bueno Son Escena Escena fin A ver Escena fin Es la de post-creditos No, no, no No es la post-creditos No puedo quitar esto Vale Quería hacer eso Quería ir dando Vale, bueno Chicos Aquí hemos acabado God of War 3 Espero que os haya gustado Que os haya encantado Y nos vemos En la próxima So Game over ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.